Y que me traigan más botellas para quitarme este caguar de su sudor Y que me apunten en la cuenta Toda la detrás que dejó What? What do you mean you didn't kill him? That's why I got the Banana Man to do it! Get me the Banana Man! Let's play by time If you don't like anything more about me how your voice matters ¡Currio! ¡Oh! ¡Qué tal! ¡Currio!